Comienza una mañana diferente a todas las otras que ha visto pasar La sorpresa de ver a la gente bailando en la calle en un mismo Elíasí como que vio al invitado y buscó una música acorde con el invitado de esta segunda parte de la entrevista en diálogo abierto que hoy tenemos para todos ustedes. Pasamos de la política al deporte. Vamos a hablar de la Asociación de Fútbol del Estado Lara Vamos a hablar del fútbol en nuestra entidad Lo haremos con el dirigente Raúl Álvarez Raúl, bienvenido Hola Daniel, un saludo para ti y para todos tus televidentes Gracias por la oportunidad Yo digo que pasamos de la política al deporte Aunque en alguna oportunidad cuando empezó todo esto de la Asociación de Fútbol Yo dije, bueno, están igual que Guaidó El gobierno, hay dos gobiernos ¿Cómo está ahora mismo eso en la Asociación de Fútbol del Estado Lara? Bueno, la Asociación cumplió sus laxos en el mes de marzo La Federación Venezolana de Fútbol decretó la cefalía de la actual junta directiva Es actual porque tenía que completar su periodo hasta el año próximo Cayó en acefalía porque sus dirigentes se fueron del país Porque el presidente salió fuera del país durante un laxo determinado No dejó a nadie encargado pensando que esto era un negocio particular Una bodega o un negocio minoritario Pero no, esto es una institución que rige el fútbol en el Estado No cumplió con los protocolos, con los reglamentos Y bueno, la Federación Venezolana de Fútbol decretó la cefalía A partir de ahí, este grupo de gente del fútbol en el Estado Lara Nos dimos a la tarea de convocar a una asamblea extraordinaria Para decretar la cefalía Nombrar a una autoridad provisional Convocar a un proceso eleccionario Y bueno, eso es la fase en la cual nos encontramos ahora Y el gobierno de transición o autoridad provisional Convio que sí se parece a... Que rigió los destinos de la asociación por 120 días Culmina su mandato el día viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde Cuando sea elegida la nueva autoridad del Consejo Directivo De la Asociación de Fútbol del Estado Lara Y por ende pueda empezar a haber gobierno con autoridad legítima Para gobernar en los asuntos del fútbol regional Que en tanto necesitan todos los clubes de este fútbol Raúl, el fútbol desata pasiones Desata pasiones también desde ese ámbito Es decir, desde el ámbito regional Desde un ámbito de una asociación Desde un ámbito del fútbol menor Porque hay muchas personas que simplemente conocen el fútbol Lavino Tinto, Real Madrid, Barcelona Pero de igual manera hay pasión allí en ese fútbol Sí, porque hay que dar a entender que el fútbol es el deporte mejor organizado en el país A nivel federativo y a nivel asociado El que más se practica El que se practica durante todo el año Aquí hay fútbol desde el mes de enero hasta el mes de diciembre A nivel profesional y lógicamente a nivel aficionado En nuestra entidad regional hay dos ligas bien emblemáticas Como la Liga Internacional Que empieza su torneo en el mes de febrero y termina en el mes de noviembre Igual lo hace la Liga Unión, la otrora Liga histórica del fútbol aficionado Entonces hay muchos representantes involucrados Hay muchos clubes involucrados Y bueno, todo el mundo quiere regir O quiere que sus dirigentes sean los preferidos de ellos A mí me ha sorprendido en esta ocasión Es la poca motivación y participación De que todo el mundo quiere opinar Todo el mundo quiere que le solucionen el problema Pero nadie se acerca a dar planteamiento A tratar de organizarse para dirigir Creo que nos acostumbramos Estamos como el país Y el fútbol es un reflejo de su sociedad Así dicen Así es, así lo dicen los filósofos del fútbol Estamos como el país Nos acostumbramos a que nos gobiernen Bien, mal o regular Los que estaban Pero que hagan desde el gobierno Exacto Pero yo no participo Yo no me involucro Yo simplemente acato las decisiones Bueno, hay algunas decisiones Nosotros, la plancha de gente por el fútbol Desde hace más de 8 meses estamos en este proceso Desde hace más de 3 meses estamos en tema de campaña Elaboramos todo el proceso Hemos colaborado con las autoridades regionales Para que se haga un buen proceso electoral Y que al final resulte elegido Eso vamos a hacerlo solamente nosotros Porque el rival de Oforfe dijo que venía ¿Y eso es válido? Sí, es válido Porque el reglamento dice que Hay una elección por plancha Cuando hay la plancha A y la plancha B Pero si nadie se presenta Solamente nosotros nos presentamos La federación y la comisión electoral Hace la incomparecencia administrativa Decreta el Forfe Y hay una elección uninominal Y bueno, con los candidatos que nosotros tenemos Con que vayan a votar por nosotros Ya nosotros nos estaremos Invistiendo en autoridad con legitimidad Porque alguien nos eligió Para terminar este proceso Que culmina en diciembre del año 2020 ¿Qué vio gente de fútbol para estar presidiendo Lo que va a ser este año, año y medio En la asociación de fútbol del Estado La desorganización Nosotros nos hemos encontrado con una asociación Los anteriores tuvieron 12 años Que no estuvieron dos días Ni cuatro años En 12 años se hace mucho Mucho Entregaron tres carpetas 200 dólares en efectivo y 5 valores Y a regañadiento O sea, no hicieron nada No hicieron nada Se ha perdido toda la gestión Del fútbol aficionado ¿Hay mucho fútbol aficionado en la entidad? ¿Si está organizado? No Nosotros nos encontramos con un parón electoral De apenas 30 clubes Y todos sabemos Que solamente en el área de Barquisimeto Hay más de 50 o 60 clubes Academias, filiales ¿Cómo lo llames? Porque el Estado es atractivo Por sus instalaciones Por su infraestructura Y por su geografía Para el desarrollo del fútbol El fútbol en los municipios se acabó Solamente hay 6 equipos registrados En Carora En el municipio Torres Pero en Kibor Que hay fútbol No está organizado Y brilla por su ausencia La autoridad federativa Quien lo debe ir a organizar allá No, no Que venga la gente de Kibor acá A la federación A la asociación En el Farid Richard Y nosotros le resolvemos los temas Pero ¿Por qué no ir allá Y preguntar ¿Qué le está faltando? En Kibor En el Tocuyo En Torre En Plana En Simón Plana En todos esos municipios Que solamente para las autoridades anteriores Existía Barquisimeto Y existía Palavecino No existía más Y existía lo poco que hay A nosotros nos está apoyando Daniel Todos los factores del fútbol Desde los equipos profesionales Empezando por el equipo emblema De la ciudad El Deportivo Lara Que lo único que ha vivido la entidad Es de los logros deportivos profesionales Que eso es lo que mantiene Al Estado Lara En el plano A nivel de medio Por los logros del equipo profesional Y los logros del fútbol aficionado No hay Desde hace rato Ningún equipo Que se prepara en la región Llega a estancias finales Ni compite Ni obtiene ningún puesto Para ir a eventos internacionales Y mucho menos En los eventos nacionales En las confrontaciones En los zonales Con portuguesas Con Carabobo Siempre quedan allí Detrás de la ambulancia Entonces No se entiende Cómo Las anteriores autoridades Descuidaron ese tema Y bueno Hemos llegado A lo que hemos tenido Una reducción mínima Del padrón electoral De las personas Que puedan elegir La actividad es mucha Pero no es organizada Y bueno Nosotros venimos A proponer A darle orden Un poco A una gestión Que nunca se hizo En los últimos 12 años Ahora Raúl ¿Fueron a los municipios Como nos estás comentando Ahora mismo Por el tema campaña O fueron a los municipios Porque en realidad Quieren que los municipios Se integren A lo que es el fútbol Organizado en el Estado Lara? Nosotros En la plancha Están dos dirigentes Juan Conde Que hace mucha vida En los municipios Tiene un tema De café Y en una finca Y se lo pasa Los fines de semana Allá Fue presidente De Villanueva Y nosotros Hemos estado En esa realidad Y él Nos invitó a su finca Y cuando nos invita A su finca Vamos a la ¿Les dio café? Nos dio café Aquí vino y no trajo Aquí vino y no trajo Está en deuda Debe el café Villanueva Café Villanueva El café tiene que traerlo Para que venga acá La gente de Somos Vimos Que hay mucha gente Que juega Hay 6 o 8 equipos Y no están federados Hay niños que juegan Porque el niño De Carora Del Tocuyo De Quibor No va a venir a Barquisimeto A entrenar Y mucho menos a jugar Por los costos de traslado Entonces la idea es Nosotros vamos a ir allá Los vamos a organizar Nosotros no les vamos a hacer El fútbol Simplemente nosotros Les vamos a organizar Les vamos a prestar El sistema de registro Que es el COMED Para que ellos se registren Para que estén Para que entren en el mundo Organizativo Y sigan jugando El tema de los árbitros Que debemos ofrecerle a ellos También Ese mecanismo Para que jueguen con árbitros Asociados O federados En todo caso Y que puedan tener Unas condiciones mínimas De competencia Para su desarrollo Como liga Y como municipio Como que es lo que se busca Bueno Nos acompaña Raúl Álvarez Él es dirigente deportivo Dirigente del fútbol Nacional Dirigente en el fútbol Regional Ahora mismo Están aspirando Con gente de fútbol Por la Asociación de Fútbol Del Estado Lara Una pausa Y regresamos Con la última parte De nuestro programa En la tarde de hoy Cuando llegará ese día Que todos los hombres En todo horizonte Consigan la libertad Cuando vendrá Cuando llegará ese día